Otro tema, al menos 2.8% de los hogares en el país no cuenta con ningún servicio sanitario, de acuerdo con el informe final del X Censo Nacional de Población y Viviendas realizado en el año 2022, cuyo monto logístico ascendió a 3.600 millones de pesos en cuanto a inversión, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística. El informe de la ONU indica que el 10.2% de los hogares aún usa letrinas para hacer sus necesidades fisiológicas y el 87% tiene inodoro. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Iza, destacó que los cambios significativos que asegura se han experimentado en la población dominicana, donde se ha producido, señores, una desaceleración del crecimiento de la población. Porque hay gente que dice como que se ha reducido, no, no que se ha reducido, es que ha habido una desaceleración, o sea, que la población está creciendo a una menor velocidad que en el pasado. Y, de acuerdo con el Censo, tenemos una población de 10.773.983 ciudadanos en la República Dominicana, 5.437.095 son mujeres y 5.328.021 corresponden a hombres. Es decir, que tenemos una cantidad mayor de mujeres y, sin embargo, las estadísticas indican que nacen más varones que hembras. Oye, lo que pasa, Dios, es que se mueren más varones que hembras también. O sea, nosotros tenemos más o menos una proporción de nacimiento, 51 a 49, de varones con relación a las hembras en la natalidad. Y, entonces, tú dirás, bueno, por todo eso los hombres deberían ser más, no, no son más, porque cuando vemos los certificados de defunción, nos damos cuenta de que de cada cinco muertes que se producen en la República Dominicana, tres son hombres y dos son mujeres. Es decir, el 60% de las muertes son varones. Los hombres nacen más varones, pero también se mueren más varones cada año. Mira, Esteban, otro dato, o un dato que me llama mucho la atención de los que acaba de dar a conocer la Oficina Nacional de Estadística, luego de casi 24 meses de espera, porque el censo se levantó en noviembre de 2022 y es ahora, digamos, 20 meses. Un año y medio. No, más de año y medio. Bueno, 12 meses del 23 de noviembre, sí, bueno, algo más de año y medio. Y hay un dato que me llama mucho la atención y es lo que tiene que ver con las provincias de mayor crecimiento. Me llamó la atención ese dato. Y ese crecimiento por provincias lo encabeza la provincia de la Altagracia, que no es la primera vez que lo encabeza. Ya hace un buen tiempo que la provincia de la Altagracia, conforme del movimiento del turismo que se ha dado en esta provincia, ha venido presentando un desarrollo económico importante, pero además de la provincia de la Altagracia, las demás provincias que han tenido crecimiento son San Cristóbal, que siempre también ha estado entre las de mayor crecimiento, Monseñor Noel, y aquí viene una que nunca la había visto en modelo de crecimiento, nunca en mi vida, y soy de esa provincia, Atomayor. Aparece como una de las provincias de mayor crecimiento en el censo. Extraño eso, sí. Y eso es para tomar en consideración. Otras provincias son las romanas, que también, desde hace muchísimo tiempo en la República Dominicana, aparece como una de las provincias en crecimiento. Además de la romana, y aquí viene un dato interesantísimo, aparece Dajabón, Santo Domingo, es decir, la provincia de Santo Domingo, San Pedro de Macorís, San José de Ocoa, la provincia Independencia, y otras provincias más abajo, incluyendo otras, que me llama mucho la atención, y hay que tomarla en consideración a partir de ahora, porque siempre aparecían como las provincias, entre las provincias más pobres, que es el Ceibo. El Ceibo. Ahora aparece entre las provincias en Puján, entonces, Esteban. Y que también se le puede contribuir eso. No, espera, Esteban. Entre estas provincias hay dos que me llaman, además de Atomayor y el Ceibo, hay dos provincias de la región fronteriza, que siempre han sido las provincias, digamos, cenicientas, en materia de crecimiento, que son las provincias Independencia y la provincia Dajabón. Estos son números que hay que tomarlo en cuenta. Y mira qué contraproducente. Las provincias que proyectan menos crecimiento, la gran mayoría se encuentran en el Ceibao Central, incluyendo La Vega y Santiago, que siempre han sido las pujantes. Bueno, mira, y vamos a escuchar lo que dijo Paveliza Contreras sobre este informe interesante, así como la directora o encargada del Departamento de Censos de la ONU. Adelante. Un crecimiento en territorios con mayor dinamismo económico en territorios cercanos. Hemos visto reducción o estancamiento poblacional en territorios económicos y socialmente rezagados. Un significativo número de viviendas desocupadas que es consistente con la tendencia al crecimiento del sector inmobiliario en turismo internacional y doméstico. Se trata de un tiempo récord y eso lo logramos no solo por el esfuerzo del plegado, sino por las decisiones estratégicas que se tomaron para lograr que se hiciera un levantamiento digital de toda la información. Donde el 84% de las viviendas se encontraban ocupadas y el 16% se encontraban desocupadas a nivel nacional. Y adicionalmente se muestra la desagregación según el tipo de vivienda. Eso para tener un control. Dos aspectos. Uno de ellos, estamos hablando de una población de 10.773.000 habitantes. Ahora, uno de ellos es que ese dato es conservador. ¿Por qué? Porque el censo se realizó en alrededor del 80% de los hogares. Hubo un 20% que se quedó fuera. ¿A ti te censaron? Aunque se agregan ahí, a mí me censaron. A mí no me censaron. Aunque se agregan ahí, obviamente, otros datos estadísticos que permiten que se pueda consolidar el 100% aun cuando no se haya llegado al 20% de los hogares. Lo segundo es que ahí no están incluidos los ciudadanos haitianos, señores. O sea, nosotros aquí se estima que más o menos el 12% de la población dominicana es de haitianos. Si el 12% de la población dominicana es de ciudadanos haitianos, entonces nosotros estamos hablando de que tenemos alrededor de 12 millones de habitantes en el país, posiblemente un poco más de 12 millones de habitantes en la República Dominicana. Ahí tampoco está incluida una gran proporción de dominicanos no registrados, que también hay que incluirlos ahí para entonces saber más o menos cuántos habitantes, que no es lo mismo que cuántos dominicanos, viven en la República Dominicana. Explícame eso. ¿Cómo dominicanos no registrados? No registrados porque no están declarados. Porque aquí hablamos de... Ah, tú te refieres a los de las muertes civiles. No, 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 las muertes civiles porque tú tienes ahí de origen haitiano. No, 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 yo digo muertes civiles que no están en ningún registro. Que no están declarados. Tú tienes aquí también, porque la gente piensa que los únicos que no están declarados son los hijos de haitianos, que nacen, que no, aquí hay hijos de dominicanos y familias dominicanas que no tienen hasta nacimiento, señores, y que no tienen cédula. Y entonces eso también es digno de tomar en cuenta para saber no sólo cuántos dominicanos registrados residen en el país, sino cuántos habitantes tiene el país, incluyendo a los extranjeros. Pero tenemos que ir a una pausa. Ahí hay un dato duro, Esteban. Señalaba el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el buen amigo Pavel Iza, de que esta es la primera entrega del censo. Que seguirán haciendo otras entregas con relación a los datos que se levantaron en noviembre de 2022. Y esperemos que esta información sirva realmente para trazar políticas, buenas políticas, en la República Dominicana. Pausa.